Me quieren ganar en mi tierra, pero hay algo que le aterra Se va a comer la que me cuelga, pa' ronco Coca-Cola nunca le pudo a Ginebra Ey, yo te voy a mandar pa'l pozo, mira como me agarran la garra de este oso Oye, loco, me parece vergonzoso, se me le ponen la repugia, son más que sospechosos La gana que se te pudo con correncia, voy a hacer que tú disfrutes de todo mi talento Forma que te te pude con el rap y radio, siento esa estrada y yo lo entierro en un bucle espacio-tiempo En un caso se pone a parar, cuando tienes rato dueno con el estilo que te entra No lo ves joder, soy el pece que representa y me va a murciar, reventa la que es de esta tierra Mira, loco, ya me rino como un tótem, porque se tocó a la igual que Fernando Torres Me aguanta el tiempo, pero a tu hombre, el tiempo se ve igual, en un caso que en un role Oye, loco, se va a la primera, cada vez que vengo con la rima más certera Al balón, le voy a enseñar la puerta, estamos perdidos con borracho en el palco de la huerta Oye, oye, loco, en una puta huerta, rapeando en un cristal, yo sé que te nomo, artista Hablas de supo, mongolo, eres suxtap, un suxtap de Neymar, compudiendo contra un polo Oye, loco, ya viene con tanto rap, pero cuando muestras, cuando vengo con todo el estilo Que ya te vas a sacar los puentes, joder, contra mi, tengo tu estilo, que es la misma que ya de la gana Con tu cabrón, si quieres tu compañero, me ha competido, te burté a la chocada Quieres competir conmigo, si no sabes que le vas a dar un puzoro Quieres competir conmigo, me digo el estilo, ya sabes que eres un mongolo Es como dice, ellos son un coño, pero tengo el cariño y los clubes como el cholo ¿Qué más quieres que te diga? Pillo al medio punto, demuestro la cultura Hermano, tienes miedo a la salchura, tu nariz te supo como grande de la natura La ronda te revienta dentro de costas, te conecta, rap en esta ronda Si mi flow te entierra, no digas más palabrotas Diga una vez tierra, ese pozo de pierna que es tu boca ¿Quieres hacerla tú también? Cuando venga loco, sabes que aquí siempre represento En los patrones te revientan, que seas echado en la vida Los cojones superarán al talento